Es que si, es que no, un amor de carnaval y una noche que no puede acabar mal Amor, es que tú, es que yo, es un mundo para dos, es un hola y un adiós, con razón o sin razón, el final de una novela de ficción Un color, un sabor, un sonido que no sé, porque tú me estás mirando sin querer Amor, es que vas, es que voy, que esta noche es especial, puede ser, puede que no En la lluvia, en el cristal, o el principio de una música genial Contigo todo suena a música, tu melodía es la más íntima Hablas de amor y todo es música, y la música eres tú Es que si, es que no, un amor de carnaval y una noche que no puede acabar mal Amor, es que tú, es que yo, esta noche es especial, puede ser, puede que no Es la lluvia, en el cristal, o el principio de una música genial Contigo todo suena a música, tu melodía es la más íntima Hablas de amor y todo es música, y la música eres tú Una mirada que es la música, una palabra que es la única Hablas de amor y todo es música, y la música eres tú Contigo todo suena a música, tu melodía es la más íntima Hablas de amor y todo es música, y la música eres tú Una mirada que es la música, una palabra que es la única Hablas de amor y todo es música, y la música eres tú Hablas de amor y todo es música, y la música eres tú Hablas de amor y todo es música, y la música eres tú Hablas de amor y todo es música, y la música eres tú